A la web, a la 2, a la 1, 2, 3, bienvenidos a muchos, dagamundazas, ya te saben que lo que es Jorge al aire, el duro de los duros, el fuerte de los fuertes, el que se acostó con tu tía, your uncle, estamos aquí a reaccionar de nuevo a Secán, Secán, con la canción, un par de barras, balas, de balas, barras, pero balas también, un par de balas, Pero lo que es muy importante, tú que me estás mirando, necesito que tú te suscribas al canal, necesito que tú le des like, necesito que tú compartas, ¿por qué? Porque estamos tratando de llegar a 10.000 suscriptores, esa es la meta de nosotros, de aquí al 31 de este mes, con tu apoyo podemos llegar ahí Podemos llegar ahí, también hay un link, en la descripción, que dice, comunidad de Whatsapp, o en inglés, community of Whatsapp, dale ese link, para que entres a la comunidad de Whatsapp de nosotros, para que te diviertas ya con nosotros, hablando pila de plepla, pila de mierda, Ustedes saben que lo que estoy aquí, también para que manden los links, para que nos reaccionadas, tenemos un montón de links que nos mandaron ustedes en los comentarios, de la canción, por mi México, miren ahí, para que nos manden la misma Sí, exacto, 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 porque vienen reacciones aquí, y esta es, un par de balas, Secán, here we go Oh Cha 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 Oye, pa' los que tiran por dos pesos Pa' todos esos Que querían al donce de los dos miles de regreso Oh Ya no hago tiraderas porque no las necesito Pregúntale a la doña, pregúntale al morrito Pregúntale hasta el que no le gustaba el rap, insisto, es más, pregúntale a tu rapper favorito Mmmmmmm ¿Qué es lo que estoy hablando de? Entró duro, entró duro, que es lo que es Ya no hago tiraderas porque le rompí todo No hago tiraderas porque ustedes no salen conmigo No salen, no salen con la competencia, ¿Quién eres tú? Nadie No se va caro, pues ustedes, dale Vamos a esto Pero fiero perro de esta tierra, se canne El perro de todas esas perras Uff Mmmmm Pues vengan pa' ponerles este miembro de bufanda Uy, uy Ponlele este miembro de bufanda El vino de pinga El diablo Wuuu ¡M掰掰! Am usa ¡M Esa n***a es funny, ¿no? ¡Duele, olá, boy! ¡Duele, olá, boy! ¡Dame! ¡C'mon, man! ¡Bring that s*** back! ¡Bring that s*** the f*** back! ¡Suscríbete al diretor! ¿Quién mantiene a la familia si me mandan a encerrar? Pero atente, Bocón, todos conocemos gente A ti te conocemos y tú no eres delincuente Siente armar, entonces vengame a buscar Porque yo no tengo tiempo de este tiro pa' sonar Tengo un par de balas en la Taurus que quisieran conocerte Tengo un par de balas que están listas pa' conocerte ¿Qué es lo que? ¿La quieres conocer? Es loca, por decirte... Tienen tu nombre, tu apellido y cómo te conocen ¡Normal! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Aquí viene la bala pa' ti Grabaron una canción Luego fuimos pa' la calle y abortaron la misión Si tú y Dolor no te pela, te le dirás a traición ¡Mmm! 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 Eso fue pa' lo que le tiraron Normal Dime 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 ¡Mmm! 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 Deja tu tigeraje, deja la cotorra, mete, escribe, escribe, yo no se para quien es eso, pero le están dando hasta con el cubo del agua. Me demandas loca por lo que te toca, más dinero, más problemas, yo ya me llené de broncas, se ponen a tirar, pues les llegó la decadencia, saco mi CD y luego les mando a la delincuencia, después por consecuencia firmo con Universal, compro mi catedral y voy y pago mi sentencia. Pero viste lo que él dijo ahí, firmé con Universal, compré mi catedral y después pago la sentencia, solo tengo suficientemente cuartos, hice el negocio con Moe, me firmé, hice lo que tuve que hice, pero supe que tengo que comprar el catedral, porque ahí que están los cuartos, lo suficientemente para pagar la sentencia. No, la del catedral no fue por eso, no fue por eso, cuando Pablo lo metió en preso la última vez, él hizo la cárcel y le llamó a la catedral, yo creo que es por eso, compró mi catedral y después pago mi fiancé para salir de mi catedral. También duro. ¿Entiendes? Másiado duro, yo soy rapero de verdad, esta gente cree que es mentira, para los raperitos de Newark, no me mencionen en sus canciones, nada más le estoy diciendo. Tú eras duro, tú eras duro. Que me ponga a escribir, háblame el martes. Tú eras duro, tú eras duro. No, 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 no. Tengo un par de balas que quisieran... Conocerte. Y yo ando nada más que en la calle quiero verte, que si en la primera vez corriste con suerte, o la muerte a la puerta llama más... Muy duro aquí, muy duro ahí, ¿viste? Muy duro ahí, muy duro ahí, muy duro. Y también si tú te fijas, el cambio que hubo aquí, que recuérdate que tu tigre era lo que tenía en la pittoria y lo estábamos apuntando. Y ahora él tiene el micrófono, le estábamos ahí. Exacto, muy duro, muy duro, muy duro. ¡Ah, duro! ¡Mmm! ¡Ey! Ahora la pregunta es... ¿Taurus, güey? Taurus, 9 milímetros. 1 a 9 milímetros, Taurus. No sé si eso es la marca de la pistola o el nombre del tigre que le está tirando, que tiene el nombre para él. DJ Maxo, en tu cara, Guadalajara. Guadalajara in the house. Vamos a ver más el martes, con todo. Ni un puto cheque, hasta la fecha, soy mi propio jefe. ¡Mmm! El boss, primero enséñate a cantar y contar, luego ponte a trabajar, ya después me vienes con que me vas a matar. ¡Ah, ah, me vas a tu cuarto sin cenar! Lo puso de cantito. ¡Ey, ey, ey! ¡Pase! ¡Pase para el cuarto! ¡Va a acostarse! ¡Va a acostarse, le dije! ¡No se va a comer tampoco! ¡Va a acostarse! ¡No se bañen tampoco! ¡Él con el bajo el culo y se juega! ¡Va a jugar a nalga! ¿Usted está loco hoy? ¡Está loco hoy! ¡Usted es nada más la prudica! ¡Deja que le... ¡Falte el respeto! ¡Y yo! ¡Es crazy! ¡Es crazy! ¡Es nuts! ¡Es nuts! ¡Se caen un par de balas! Un par de balas aquí, video de reacción a través de Al Oscuro TV. Yo soy Jorge Al aire. No se olviden de comentar, no se olviden de mandar este video para todo el mundo. O sea, compartir. Pero también no se olviden que en la descripción tenemos el link para WhatsApp donde tú te puedes unir a nuestra comunidad y nos puedes enviar los videos que nosotros vamos a reaccionar para la próxima vez que nos sentamos a grabar. Tú tienes el poder. Y por eso mismo necesito que tú te suscribas y nos ayudes a llegar a nuestra meta de 10.000 suscriptores. ¡Hablamos el martes! ¡Peace! ¡Peace! Gracias.